¡Tenlo ya! 400 puntos de daño cada 10 segundos. Ese es el daño máximo que pueden hacerme atacándome los 7 juntos. Pero yo soy nivel 78. Tengo 14.500 puntos de vida. Mi habilidad de curación automática me permite regenerar 600 puntos de vida cada 10 segundos. Pueden atacarme todo el día y no me harían ni un rascuño. No, es imposible. Sí es posible.